¡Fuerte la espalda para Andy Baño! ¡Por favor, con cariño, que se siente el amor! ¡Claro que sí! Bienvenida, Sandy, buenas noches. Queremos expresar un poquito tus palabras, el sentir que sienta ahorita en tu corazón para todo este público tan lindo, maravilloso que trae esta noche presente. Bueno, primeramente, muy buenas noches. ¿Cómo está la gente linda? ¿La gente peruana? ¿Dónde está la gente peruana? ¿La gente boliviana? Ahí está, presenta en este día. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido a mi primer anita que estoy convirtiendo como cantante. Me siento muy contenta y un poco nerviosa, pero sé que ustedes, yo los quiero mucho, los quiero mucho a mi público querido. Y les voy a seguir cantando muchas canciones más, muchos éxitos también, ¿no? Andy, ¿te acuerdas cuando estabas con siete anitas y cantaste por primera vez aquí? Sí, por primera vez aquí en Olimpo. Cuando tenía siete años. Fuertes la palma para Andy Valle, por favor. Gracias, gracias. Hay que apoyar este producto peruano, señores. Ella es una niña argentina de sangre y corazón peruano que canta con mucho orgullo nuestra música folclónica. Y continuamos, amigos. Aquí en el escenario, los superpibes del escenario. Milo El Guzquiza, el señor Freddy Matos, Elías Huertas, el señor de señores, el poeta del bajo, Luisito Oliveros. Los guachiturros. Estamos buscando una chabela. Claro que sí. Chabela, chabela, ¿no? Continuamos, señores y señores. En el aniversario de Andy Valles. Y queremos enviar un saludo para nuestros amigos del restaurante La Caravana. Para Silvia y Neto, con mucho cariño. Y gracias, muchas gracias por estar presente en esta noche. Comenzamos y marcamos así, Freddy Matos, por favor. Como dice, Freddy Matos. Aquí está, señores y señores. Con su talento, su voz. Conquistó los corazones del Perú de Argentina. Y todos, al tanto. Una primicia del ganchario. Primicia para mucho cariño para todos ustedes. ¿Y dónde está la gente de Juliaca? ¿La gente de Puro? ¡Santa la equipa! ¡Ya se viene Estonia Morales! ¡Ya se viene Estonia Morales! ¡Eh! 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 ¡Todos saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Va! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! ¡Eh! 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 ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Todos saltando! ¡Eh! ¡Ya! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Super pibes del escenario! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Y las chicas solteras con las manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Y todos con las palmas arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh Si alguna vez te lastimbe perdóname Y dice Te extraño, te extraño mi amor Te amo, vuelve a mí Te extraño, te extraño mi amor Te amo, vuelve a mí No sé vivir sin ti Y no sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Regresa por favor Regresa conmigo No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Regresa por favor Y con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Eso, hecha Amor, no puedo vivir así Te extraño tanto, lloro por ti ¿Dónde están las chicas enamoradas? Arriba la palmita ¡Eh! ¡Un grito de los varones! ¡Un grito! A ver, chicas, un grito ¡Esto! ¡Esta! ¿Y dónde están los cheleros? ¡Arriba! Montan las botellas ¡Salud, salud! ¡Fenso! ¡Salud, salud! ¡Esta! ¡Cómo dice, cómo dice! Así, así, oye, para ti mi amor, con cariño Dice Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste Mi casita, estás triste porque tú no estás Muchas veces he llorado mirando tu foto Si alguna vez te lastimé, perdóname Te extraño, te extraño mi amor, te amo Vuelve a mí, te extraño, te extraño mi amor, te amo Vuelve a mí, no sé vivir sin ti No sé vivir sin ti, regresa por favor No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Regresa por favor Y los besos arriba, los besos arriba Y todos saltando, saltando, saltando Vamos Perú, Bolivia, arriba Y donde está la gente de Copa que levante la mente Dice Vamos aquí Te extraño, te extraño mi amor, te amo Vuelve a mí Te extraño, te extraño mi amor, te amo Vuelve a mí, no sé vivir sin ti No sé vivir sin ti, regresa por favor No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Regresa por favor Echa, ey, ey Y todos están pateando, están pateando, están pateando No pares, no pares, no pares Y donde está la gente de Cusco que levante la mano Arriba Cusco ¿Dónde están los cusqueños? Ey, arriba Cusco Echa Y donde está la gente de Anca Donde están mis paisanos, los antellinos ¿Dónde está Chavito Lantar? Ey, ey, echa ¿Dónde está Yucay, Recuay? Con cariño Y tú Ey, ey, sigue, 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 sigue ¡Echa! ¡Y donde está la gente de Santa Cruz, Bolivia! ¡Dónde está la paz! ¡Así! Oye Frank Cusate, cusate Así es ¡Vamos! Ey, ey Y sigue, sigue, está pateando ¡Vamos! ¡Dale, panzano! Ey, ey ¡Góstate, góstate! ¡Y las chicas solteras en esta noche! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Así, así! ¡Ja! ¡Y dice, hey, 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 hey! ¡Aquí Váñez, con cariño! ¡Echa! ¡Y todo con la palma, sufrida! ¡Epa! Sonido sabido, calidad y experiencia